¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me ven desde mi canal, yo me llamo Paloma Sánchez y pues se cree que les voy a informar que el día de hoy me regaló un arreglo floral bien bonito y él compró las flores. Miren chicos, les estoy sumando lo que me regaló mi hijo el día de hoy. El día de hoy mi hijo me regaló este arreglo de flores y me lo compró con sus domingos, eso fue lo que me encantó de mi hijo. Estoy hablando aquí de mi cumpleaños y ya él me trajo aquí a un lugar que se llama Rogers, aquí en Cuernavaca y bueno aquí ya él está bien contento, subiéndose a los juegos. Y va a presumir que ya se avienta a una súper resbaladilla que antes le daba miedo y ahora ya no le da miedo, miren ahí viene. Y sale, bajan, bajan, bajan. Ya no te da miedo hijo bravo. Está bien Tatiho, si puedes. Cuidado con la niña hijo, espérate. Allá. Listo, viene. Guys. Viene. Bajan. Uh, ahí viene, ahí viene bien lento, miren. Uh, bien lento hombre. Bien hijo, bravo. Bueno chicos, esto es lo que ya me pedí ahorita que estoy celebrando mi cumpleaños. Allá mi marido se pidió una cerveza y mi hijo se pidió un menú de los nuggets, joven. Y ya el día de hoy voy a partir yo aquí el pastel y estoy celebrando mis... Terceras primaveras. ¿Cuál es la primavera? No, terceras primaveras. Ok, este pastel me lo regala mi hermano Lalo. Y pues bueno, pues vamos a... No, me están cantando las mañanitas, ¿qué onda? Cántale, cántale, ya es. Están solas, mañanitas, que ya está. ¿Cuánto es pollo? La que ya amaneció. 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 El soplete, el soplete. El soplete. A la vahó. A la vahí, bomba. Paloma. Paloma. La, la, la. Se la pasó a botar, hijo. A ver, ¿o qué? Agua. Y ya se acabó. Bueno, ya. Pues ahora sí vamos a partirlo. Paso. Sal. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¡Ándale! ¡Ayúdale Lalo! A ver... Ya se le tapó el joyo de la nariz ¡Y ese es mi cumpleaños! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que sí quede yo este día! ¡Está muy rico!